de regreso aquí en auto 060 en cristina radio network y bueno ahora vamos a hablar con adonis mendoza que es el orgulloso dueño de uno de los primeros bmw i3s vendidos aquí en estados unidos el compró su auto en bmw south motors aquí en miami so how are you adonis hi i'm good thank you thank you for for sharing your time with us and um i wanted to talk to you because i did a segment for telemundo last week about the i3 and we were talking to people about from the dealership and they mentioned you are one of the first owners of the car and i think it'll be great if you can share your experience about how it's been owning an electric car bueno excelente yo creo que es la palabra cuando lo compré estaba con un shock porque uno está tan acostumbrado a un carro de gasolina y tú sabes cuestión de oh tengo que llevarlo a una especie de gasolina pero ya eso se va no hay que tener eso en mente ok y y tú no tú obviamente tenías antes un auto de gasolina sí sí tenía alto de gasolina gastando a la semana como 60 dólares a semana cuál era el auto era como un glk de mercedes oh ok sí quite a change huh quite a change from from a glk to a i3 yeah oh sí big time um i mean big uh change um little so what 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 made you decide to go for the electric i3 uh the technology uh just just to know that it's a motor it's not uh um you know an engine uh you know uh and the technology of of having it to be controlled through the phone you know that you can preset the air conditioning on your car so like when you go to lunch you can tell a car to turn on the ac you know um and and just having that freedom of not thinking about gas so did you get uh did you get the fully electric the hundred percent electric or did you get the one with the range extender i wanted to go just pure electric i didn't want to think about even gas even for the actual cylinder uh just because uh i think it's a challenge for me yeah and yeah that was just because it's a challenge of the same pure electric yeah so obviously uh there's a um a learning curve uh in using these cars because you i mean the range is between 80 and 100 miles uh on a fully charged battery but so tell us more or less how it's been i mean how how are you using where are you charging it are you finding it easy to find places to charge it all that yes um one example bueno un ejemplo maneje de palmero de palmero bay hasta western en un torneo de tenis un fin de semana y decidí ir a mi carro llegue llegue perfecto y cuando regrese paré en un whole food y en el whole food tenía un charging station y ahí lo dejé por una media hora y eran suficiente cargo para llegar a la casa hacia palmero bay ya y en millas cuánto fue eso porque este show en nacional mucha gente quizá no sabe la distancia era como uh 70 miles each way yeah it was like 70 miles nonstop uh more or less so i understand that the bmw connect drive application uh tells you about places where you can stop and charge the car too right yes actually that's what happened eh cuando estaba manejando ya regreso a la casa el carro me indicó que el carro no iba a llegar hacia la casa y me dio lugares donde podía parar un momento y tirar de carga. Y estos lugares que se están haciendo más visibles en todo el país, en este caso en particular Whole Foods, me dijiste, el supermercado, ¿ellos cobran por este servicio o cómo es la situación para cargar el auto ahí? Bueno, creo que el viaje era gratis, no me cobraron el carro, era free. Ya. ¿Te puedes imaginar parar a una gasolinera y que sea la gasolina free? No, era increíble eso. Tengo que venir aquí más. Ya. Y dime entonces, en el día a día, day to day, ¿cómo es tu commute? ¿Cuántas millas es a tu casa, en la oficina? ¿Dónde lo cargas todo eso? Sí, ahora en la oficina no tengo excepción de cargo, pero son 16 millas hacia el trabajo y después regreso y 16 millas para atrás. Yo lo que hago... 32 millas todos los días, 35, digamos 40 millas por si vas a almorzar ahí en medio del trabajo, ¿no? Y todavía me sobra mitad de cargo. ¿Y cómo es en la noche? ¿Tú lo estás cargando en casa como si fuera el teléfono celular? ¿Cómo estás haciendo con eso? Así mismo, sí, es así mismo. Dejo el carro sin conecto hasta la noche porque el cargo de noche es más barato aquí en la florida. Y lo dejo toda la noche, pero yo tengo un double tube charger que está conectado hacia la caja de electricidad de mi casa y carga en momentos, en menos de dos horas. Ah, porque tienes el 220, el 220 volt charger. Sí, es un 220. Que eso es una carga rápida. Entonces, ¿qué dices? ¿En un par de horas ya está completamente cargada la batería otra vez? Cierto, sí. Ya. Es muy rápido. Y bueno, además de esto, que es realmente una cuestión fabulosa, ¿no? No tener que poner gasolina, que ya me dijiste que la tecnología te llamó la atención. El diseño del auto como tal es un poco polarizing, ¿no? Hay gente que no le gusta, hay gente que sí le gusta. Sabes que en fotos luce raro. Y te digo, en fotos, bueno, cuando lo vi con primera vez hace dos años, dije, no sé, no me llamó tanto la atención. Pero cuando lo vi en persona, es cuando uno dice, wow, es bonito. De lado, me parece algo de una película japonés, algo de futuro. Y tú eres diseñador, creo, ¿no? ¿En qué trabajas tú? Yo soy editor para el Discovery Channel. Trabajo para el Discovery en español. Ah, ya. O sea, tienes una mentalidad creativa, ¿no? O sea, eres este tipo de persona que tiene, digamos, cierta inclinación a las artes, ¿no? Sí, sí. Creatividad y, bueno, la tecnología. Sí. Adonis, y dime otra cosa, porque en la cuestión del precio, algunas personas todavía consideran que estos autos eléctricos son un poco caros todavía, ¿no? El auto empieza en 41 mil dólares. ¿Cómo fue la consideración financiera para ti? Sí, yo, bueno, puse un down payment bueno para ayudar con la mensualidad, que me podía ayudar como si tuviera, como yo cogí en cuenta lo que estaba pagando en otro carro más la gasolina. Y entonces, más o menos, puse un down payment para llevar, para llegar a ese estimado. Wow. Para, ya, entonces estoy pagando un menos en el carro eléctrico como si tuviera con un carro como el que tuve anterior. Bueno, Adonis Mendoza, el dueño del BMW i3 2014, ¿alguna? Tú estás en Facebook, ¿te gustaría que la gente compartiera tu experiencia también en Facebook? Sí, sí, sí. Bueno, ahí sí lo buscan Adonis Mendoza y lamentablemente se está acabando el tiempo en este show, muy interesante. Gracias, Adonis, por tu información. Vamos a compartir nuestra página de Facebook y entonces ahí vamos a estar en contacto, ¿ok? Muchas gracias. Gracias, chao. Pues ahí tiene la experiencia de un dueño de un auto totalmente eléctrico, quien está aprendiendo y descubriendo cómo se puede utilizar este tipo de vehículo y sobre todo aprovechar la tecnología que no solamente impulsa el auto como tal con la carga eléctrica, sino como nos decía Adonis, también en sitios donde hay carga gratis. Así que puedes llevar tu auto, llegar, ubicarlo a través de la app de BMW, llegar al lugar, cargar el auto, pararte a tomar un café, quizá descansar un poco y regresar inmediatamente y tener más del 80% de la batería cargada y no tener que pensar nunca más en usar gasolina. Así que, bueno, ahí está el show. Esto es Auto 060. Yo soy Javier Mota. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.